¡Suscríbete! Pues mañana, la cabeza y el cuerpo se unirán, el foque a Cristo hoy. Pues mañana, mañana ya muy tarde será, y seamos juntos un cuerpo en el Señor, aunque para el mundo no existamos. Para Dios esto es diferente, somos todos juntos la iglesia de Dios. Que no importe si tenemos nuestro don, diferente a cada uno de los demás. Aunque algunos diáconos, ministros o pastor, poseamos solo parte de la congregación. ¡Suscríbete! En el Señor Aunque para el mundo no existamos, para Dios esto es diferente, somos todos juntos la iglesia de Dios. Y seamos juntos un cuerpo en el Señor, aunque para el mundo no existamos. Para Dios esto es diferente, somos todos juntos la iglesia de Dios. ¡Suscríbete! 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 Ven amigo y a Cristo mi Señor, ven amigo y a Cristo mi Señor, ven amigo y a Cristo mi Señor, él te quiere perdonar. En pruebas y en luchas Jesús conmigo está Y mis enfermedades Él las sanará Y si mi fe faltará Él me sostendrá En todos mis caminos su gracia me guiará En pruebas y en luchas Jesús conmigo está Y mis enfermedades Él las sanará Y si mi fe faltará Él me sostendrá En todos mis caminos su gracia me guiará Su gracia me guiará Su gracia me guiará Hoy vengo a alabarte Señor Vengo a ti para adorarte mi Dios Hoy deseo compartir el amor que tú me has dado Yo siempre fui pecador, te olvidé Me escondí de tu voz, pero hoy Quiero estar a tus pies y cantar en tu presencia Quiero ser tu profeta en la tierra Y llevar tu palabra y verdad A este mundo Señor tan perdido Que a mi hermano tu amor predica Quiero ser tu profeta en la tierra Quiero ser tu profeta en la tierra Y llevar tu palabra y verdad A este mundo Señor tan perdido A este mundo Señor tan perdido Que a mi hermano tu amor predica Hoy siento la necesidad de cantar Tus alabanzas Señor quiero dar A mi hermano la paz y el amor Que tú me has dado Y lo ser tu profeta en la tierra Y llevar tu palabra y verdad A este mundo Señor tan perdido A mi hermano tu amor predica Quiero ser tu profeta en la tierra Tu promesa por siempre gritar Conunciar tu palabra que es fuerza Enseñar tu amor y verdad Oh Señor yo nunca callaré Oh Señor yo nunca callaré Y mis labios nunca cerraré Para decirte amo Decirte que te alabo Que tú eres la razón Que tú eres la razón Que tú eres la razón De mi existir Oh Señor yo nunca callaré Y mis labios nunca cerraré Y mis labios nunca cerraré Y mis labios nunca cerraré Tú eres tu corazón Tú eres quien me lleva Tú eres quien me lleva A lugares donde habitas Oh Señor Memuestras tu bondades Y me muestras tu amor Y yo Señor levantaré Un cántico de amor para decir, Señor, que Tú eres la razón de mi existir. Tú eres quien me lleva a lugares donde a mi trazo, Señor, me muestras Tus bondades y me muestras Tu amor. Y yo, Señor, levantaré un cántico de amor para decir, Señor, que Tú eres la razón de mi existir. Para decir, Señor, que Tú eres la razón de mi existir. Algunas veces nos pasan cosas que no comprendemos, algunas pruebas que no entendemos, pero Dios sabe por qué, sí sabe por qué. Nos preocupamos sabiendo que Dios está con nosotros, Él nos lo ha prometido, y en Él debemos confiar, sí debemos confiar. Muchas pruebas habrá, Dios está con nosotros, de que ellos canten su entrar, Dios está con nosotros, a los que aman a Dios, todo les va para bien. Todo les va para bien. La, 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 la. Algunas veces nos pasan cosas que no comprendemos, algunas pruebas que no entendemos, pero Dios sabe por qué, sí sabe por qué. Nos preocupamos sabiendo que Dios está con nosotros, que Él nos lo ha prometido, y en Él debemos confiar, sí debemos confiar. Muchas pruebas habrán, Dios está con nosotros, de que ellos cantenes vendrán, Dios está con nosotros, a los que aman a Dios, todo les va para bien. Todo les va para bien. La, 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 la. La 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 Tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. En tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Padre, Padre bueno, tú eres mi creador, me abandono en tus brazos, soy tuyo, tuyo soy. Cuanto tiempo anduve, Dios y Señor mío, errante y ausente Tu amor es tu vida, penas y fracasos, olvido y engaño y desilusiones en el mundo ayer Cuando caminaba en mi oscuro camino, me tocó tu mano y cambió mi destino Se acabó la espera de un amor eterno, Él cumplió mi anhelo de un amor así Y hoy que estás conmigo, enséñame a amarte, más que tantos pasos, los siga constante No me dejes solo, ni por un instante, no dejes que viva ni muera sin ti Cuando caminaba en mi oscuro camino, me tocó tu mano y cambió mi destino Se acabó la espera de un amor eterno, Él cumplió mi anhelo de un amor así Y hoy que estás conmigo, enséñame a amarte, más que tantos pasos, los siga constante No me dejes solo, ni por un instante, no dejes que viva ni muera sin ti No creía en ti, sin embargo, te buscaba Sé que te ofendí, ni por un instante, no dejes que viva ni más Sé que te ofendí, ni por un instante, no me acompañabas Lloré por soledad, sino en ti, no te escuché Y hoy me encuentro, sin salida Dime ahora qué, he de encontrar Mi camino torcido, quiero enderezar La felicidad, que busco en realidad Es tu obra conocer, en ella continuar Dime ahora qué, he de esperar Solo busco trascender, no evolucionar Dejar el pasado, no mirar atrás Y aprender de la vida, aprender Aprender a amar Dime ahora qué, he de esperar Dime ahora qué, he de esperar Dime ahora qué, he de encontrar Mi camino torcido, quiero enderezar La felicidad, que busco en realidad Es tu obra conocer, en ella continuar Dime ahora qué, he de esperar Solo busco trascender, no evolucionar Dejar el pasado, no mirar atrás Y aprender de la vida, aprender Aprender a amar 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 No se puede una ciudad No se puede una ciudad Sobre un monte esconder Ni se enciende una luz Y no es para alumbrar Pues la luz del mundo somos No debemos tropezar Pues en este insulso mundo Nuestras obras Aprender a amar Aprender a amar Aprender a amar Nuestro mundo Nuestras obras Los hombres ven Aprender a amar 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 Aprender Aprender ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!